Bueno, estamos finalizando el año con un año exitoso. Este año arrancamos con infantiles, ya que somos una institución muy nueva. Y este año ya arrancamos con varias divisiones infantiles. Y bueno, terminando el año, la verdad, con mucha cantidad de gente. Se han sumado mucha gente, muchas familias hoy, ¿no? Sí, la verdad que el clima acompaña. Han venido las chicas, los veteranos, los juveniles y la M14. La verdad que el tiempo acompaña, está muy bonito. El proyecto el año que viene sigue sumando. Ya tenemos todas las divisiones. Ya el año que viene estaríamos ya en competencia, a nivel local, competencia. Y bueno, esperando ansioso el año entrante. ¿Gustará en esta cancha para jugar el torneo? Seguro, seguro, seguro. Sí, ya la venimos preparando para que el día de mañana hay que recibir gente. Hay mucha gente que está colaborando para que eso suceda, así que bueno. Lo que ha crecido este último tiempo, el club, es impresionante. Cada vez más gente, cada vez más socios. Y bueno, están las puertas abiertas a quienes quieran practicar este deporte. Somos una institución nueva, de tres años, arrancando bien de cero. Con paciencia, esto lleva tiempo. Hay que construir nomás. Y nosotros estamos haciendo mucho hincapié con los chiquititos, que es los cimientos de todo club, es los infantiles. Así que bueno, lo vamos a hacer fuerte ahí. A partir de ahí, se vienen años lindos para lo que es el español.